Perfecto, 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 perfecto. Gerard Piqué responde a la canción de Shakira y la tilda de Payasa. El futbolista ha roto su silencio a través de las redes sociales, unas horas después de la publicación del nuevo tema de su ex junto a Bizarra. Shakira, como vemos, es la mujer del momento. Todo hacía presagiar que en su canción con el productor argentino habría alguna indirecta hacia Gerard Piqué. Sin embargo, el contenido de la misma alude directamente al futbolista y a su nueva novia, Clara Kiamarti. Ha creado un auténtico revuelo mediático. Tras su publicación, las miradas apuntaban hacia el catalán para saber qué pensaba y cómo había recibido los ataques de la madre de sus dos hijos. La artista colombiana no ha cesado en su encrucijada contra Gerard Piqué y ha respondido a todo lo acaecido durante estos meses a través de su música. De esta manera, la intérprete ha lanzado varios dardos envenenados a que fue su pareja durante 12 años, manifestando, entre otras cosas, que te deseo que te vaya bien con mi reemplazo. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también. O a ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú. Este último verso aludiendo a la joven que le devolvió la ilusión al defensa. Durante las primeras horas de la mañana, tanto Kia como el catalán han optado por guardar silencio y no responder a las decenas de millones de mensajes que han recibido en las redes sociales. Sin embargo, Gerard Piqué rompió su silencio y el futbolista ha utilizado su cuenta en Twitter para escribir sus primeras palabras tras el lanzamiento del single de su ex. Mañana a las 21 horas, chop chop, Kim Lee con todos los presidentes, la vida puede ser maravillosa. Punto. Seguido y pon el emotic de un payaso. ¿Es que acaso le está diciendo payasa a Shakira? Antes de esa publicación, Gerard Piqué ya había publicado antes como respuesta a la canción de Shakira, pues la tilda de circo y payasa. Aquí, en esta imagen, miren los emotics que pone Gerard Piqué en su cuenta en Twitter. Pone la imagen de un circo, un caballito y un payaso, y además de un carrusel, como diciéndole a Shakira, deja ya tu circo. La canción llega un mes después de haber ratificado en el juzgado de primera instancia y familia número 18 de Barcelona el acuerdo de separación. Llegaron a un consenso sobre la custodia de sus hijos Sasha y Mila tras 12 horas de negociación y ante la presencia de sus representantes legales. También, después de hacerse público que Shakira ha tenido que posponer su plan de mudarse a Miami por el delicado estado de salud que atraviesa su padre, William Merabach, 91 años. Dime tú qué piensas al respecto. ¿Crees que ese mensaje y el emotic de payasa está dedicado a Shakira, a su ex? No te olvides de comentar aquí abajo. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.